¡Hola a todos! ¿Cómo están? La recomendación del día de hoy es para llevarse a una barca. Apoyenlo por favor. Y el video del día de hoy lo eligieron ustedes que es la efímera vendedora de manzanas. Así que disfrútenlo. Esta es la nueva versión que he creado. Esta es, esta es la historia de un lejano pueblo muy particular. Es un lugar donde todos vivirán por toda la eternidad. Esta es la historia de una chica ahí. Lola, lola, una fruta especial. Si tú la comes te va a maldecir. Y algún día vas a morir. El asafuero acercado a un hermoso lago. Se encontraba una pastelería de manzanas. Llenó con más orgullo del hábito. Al hoy ya la chica preparaba sus pastelitos. Ahora sí, van a ver los deliciosos que están. Entonces pasé a la ciudad de la torre del reloj donde muchos caminaban. La, la, lula, la, qui. Solo nos me encanta, me abraza, pregunta a quién quiere un paí de manzanas. Los preparé yo, pero ni un paí ella pudo vender. Además, la gente que pasó la distorsión. Pero si yo soy igual a todos ustedes. Además saben muy bien. Parece que otra vez nadie me escucha. Como si no fuera completamente invisible. Hace fuego pronto todo me endoló la lluvia. ¿De qué no se decía que no tenía esta maldita? Que se ve soñé. No nací en alma donde solo ella vivía. Esa noche ordió más paz y nunca dejar de sonreír. Porque ella aún no se rendirá. No importa las odas que tengan que pasar. Lo que su estómago emplee, se arrugía. Cuando repentinamente fue empujada por detrás. Y su cesta se lo cayó. Y la gente pasó y no le importó. Hasta hasta lo que ella preparó. Y considerablemente todo recogió. Hasta que otra mano apareció. Para tomar un paí y luego darle una mordida y decir. Eso sabe muy bien. Sus palabras ya animaron en mi corazón. Cómo se me dio una nueva razón por existir. Así fue como todo, todo el domenio de ser. De qué es su espalda y su espalda acaba de embandecir. Pura y lejana historia del mundo. Tus alma donde solo ellos pueden vivir. La gente del pueblo sentía la estima. De aquellos que caían bajo esta maldición. Ya la vivirá por siempre y algún día vuelva a morir. O qué forma de vivir más lamentable. Pero ambos rieron. Así es, ellos rieron. La lana es una nueva vida. Esta maldición. Aun si mañana no hay más. Pero muy fácilmente atentoraré. Supongo que nunca será escuchada. Como si yo fuera completamente invisible. Así fue como todo el mundo la ignoró. De que la verdad era que... Al terminar con la maldición de la eternidad. Todo el mundo te evitó que era una razón. Y dudas por ser más de tu corazón. De todo el mundo te evitó que la libertad. En este mundo sin almas y nadie se descubrirá. Ser felices hasta el final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.